Música Buenas chicas y chicos, hoy hago un vídeo así para informar a los canales ¿Vale? Seguramente a vosotros también os haya llegado el aviso Pero lo voy a leer para que la gente que nos ha enterado sepan de qué va esto Bueno, YouTube está avisando que a partir del 13 de diciembre decía A partir de ayer es posible que notas una disminución evidente de los números de suscriptores Ya que vamos a eliminar el spam de tu canal Si tu canal se ve afectado por ello verás una alta al respecto en YouTube Studio El número de usuarios suscritos a tu canal de YouTube es una métrica que representa el número de personas que siguen tu canal El número de suscriptores que aparece en los siguientes lugares se actualiza en tiempo real La página de tu canal, el sector de cuentas La página de visualización de un vídeo Los sitios web y las aplicaciones de terceros que utilizan la API de datos de YouTube El número de suscriptores que aparece en el panel de control de la versión beta de YouTube Studio Y de las aplicaciones móviles de dicho producto Se actualizan casi en tiempo real Por otro lado, la cifra que se muestra en la versión clásica de estudio puede tardar de 24 a 48 horas en actualizarse Quitar cuentas cerradas y suscriptores con prácticas fraudulentas ¿Qué son las cuentas cerradas y los suscriptores de spam? Cuentas cerradas se trata de cuentas que YouTube ha cancelado por infligir las políticas o el mismo usuario cerrar voluntariamente Suscriptores spam Se trata de suscriptores obtenidos por medios artificiales Por ejemplo, si se compran a través de un servidor de terceros o si se suscriben por el supuesto Comprobaremos regularmente la legitimidad de las cuentas y las acciones que se llevan a cabo en los canales de YouTube Este procedimiento forma parte de un proceso en el que verificaremos que las métricas del sitio web No van afectadas por el spam A cuentas cerradas ni los usuarios inadecuados De otra forma, todos los creadores de YouTube pueden hacer lo que más les gusta en la plataforma en igualdad de condiciones Es muy importante que el número de suscriptores sea lo más fiable posible Por una simple razón Si este aumenta, sabrá que es porque ha conseguido crear de forma orgánica una comunidad de fans auténticos Que seguirán viendo tus vídeos y apoyándote Las cuentas cerradas o los suscriptores identificados como spam no se sumarán a tu número total de suscriptores Ni se mostrarán en la lista correspondiente Como se trata de acciones artificiales, eliminarlas no afecta a las reproducciones ni al tiempo de visualización Ganar suscriptores a través de medios artificiales En YouTube creemos en el crecimiento de tu canal debe basarse en el contenido de calidad Que anime a los usuarios a suscribirse Y no en intercambios artificiales o coordinados El SubxSub es una práctica prohibida Que consiste en ofrecer tu suscripción a un canal a cambio de que ese propietario se suscriba al tuyo Si los creadores ofrecen este tipo de intercambio pueden perder suscriptores, recibir una visualización de condiciones de uso e incluso arriesgarse a que se suspenda su canal Los servicios que sirven para aumentar el número de suscriptores de YouTube a través de métodos automáticos o fines comerciales infrigen contra nuestros condiciones de servicio Algunos de estos servicios son los siguientes Adquisición de suscriptores a través de sitios web de terceros Servicio de intercambio de SubxSub a través del sitio web o terceros que consiguen en un montón de canales Se suscriban al tuyo a cambio de que tú te suscribas al de ellos Cambien el número de suscriptores Obten más información sobre tal, tal, tal Total, que a partir de ayer van a empezar a recortar los suscriptores que no están activos en tu canal Que yo lo veo muy bien porque para tener tantos números y luego que no te vean Pues tontería, ¿vale? Pero os digo para los canales así pequeñitos que muchas veces os quitan un montón y os quedáis súper sorprendidos Va por ahí Sí que es verdad que YouTube lo hace todo artificialmente con lo cual puede equivocarse Y borrar suscripciones a personas que sí que ven tu canal Pero bueno, eso tiene tan fácil arreglo como cuando entres a ver un vídeo Y te salga el botoncito de suscríbete en rojo que significa que te han borrado Le des, te suscribas de nuevo, activen la campana para que te lleguen los avisos y ya está También quería deciros, es muy importante los likes, chicas y chicos Aunque parezca una tontería, a mí no me pagan por likes obviamente Pero sí que es verdad que a la hora de que los vídeos se posicionen mejor y llegue a más gente Es importante los likes Así que os invito a todos, como es gratis, de darle a la manita arriba siempre Para que, aparte de vuestra visualización, aunque no queráis comentar, el like va muy bien Porque me posiciona mejor a la hora de buscar mis vídeos en internet Y nada chicas y chicos Quiero hacer un vídeo ahora, que lo haré ahora, lo grabaré ahora Pero lo subiré seguramente hoy también, después de este o mañana, no lo sé Vale, voy a sacar unos pequeños canales No puedo sacar a todos obviamente porque sois muchos Pero hoy voy a sacar unos cuantos y si agrada el vídeo y tal, haré otro más adelante, ¿vale? Que os quiero mucho y que no aprendáis